Antes de pagar en línea, antes de meter tu tarjeta de crédito, antes de darle pagar a la reservación en línea, revisa las letras pequeñas. Todas esas cosas en donde quizá pueda venir una triquiñuela en la que tú pudieras resultar afectado, evítalas leyendo las letras pequeñas. No te quedes con dudas, no asumas cosas, porque más allá de que después se pueda arreglar o no, ya te jodió la experiencia el tener una discusión, el tener una pelea, el estar batallando con el personal del hotel. No es grato, no está chido. Desde el principio las cosas claras y el chocolate espeso, decía mi abuelita, vamos a leer las letras pequeñas, vamos a tomarle el tiempo necesario a la reservación, que no sea el chilazo, que no sea, ay es que me lo van a ganar, ay es que ya se me hizo tarde, ay es que ya es mañana el viaje. Todo con prevención, todo con tiempo, todo con calma y van a tener la mejor experiencia en los hoteles que elijan. Siempre dense el tiempo de leer las letras pequeñas para que no me los ensane. Mi nombre es Luis Arteaga, no olviden compartir, no olviden dejar su like, no olviden comentar, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor. Hasta la próxima.